Se va a ir uniendo. Perfecto, doctor. Muy bien. Por ser impuntuales, más bien se empiezan a salir los que hay. Entiendo, doctor. Ana Cristina. Excelente. Bueno, muy buenas noches, estimados doctores. Esta noche continuamos con las sesiones que tenemos en LAPTAM, en Ophthalmology League, y en esta oportunidad hablaremos de glaucoma. Queremos darle la oportunidad al doctor Marcelo Murillo, por favor, doctor, que nos pueda compartir algunas palabras. Sí, muy buenas noches. A nombre de LAPTAM queremos dar la bienvenida a todos nuestros invitados, comenzando por nuestro panelista, el doctor Jesús Jiménez Román. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Queremos agradecer a nuestros ponentes que vienen de Colombia, Paraguay, Argentina y Uruguay, a Gustavo Espinosa, a Luis Laneri, a Nicolás Becerra y a Elisa Blanco. El doctor que va a estar coordinando este webinar de glaucoma es el doctor Manuel José Custiniano, que todos ya lo conocen. Y nada, José, lo te doy pie, por favor, para comenzar el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias a la TAM of Thalmology League por la invitación a coordinar esta reunión. Es un gusto participar. Gracias a Eli, Luis, Gustavo y Nico por aceptar. Y principalmente, muchísimas gracias al doctor Jesús Jiménez por aceptar participar acá como panelista, como profesor invitado. Él sabe que le tenemos mucho aprecio en Bolivia. Ha sido el profesor y formador de más de la mitad de los miembros de la Sociedad Boliviana de Glaucoma. Y, bueno, a nivel Latinoamérica es una persona muy importante en el área del glaucoma. Quiero darme el gusto de presentarlo. Como cirujano, oftalmólogo, especialista en excemento anterior y glaucoma. Es el jefe de servicio de glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera de México. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor titular del curso de posgrado de médicos especialistas de glaucoma de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una persona que tiene más de 600 participaciones como profesor, ponentes en trabajos, cursos, congresos, mesas redondas, conferencias magistrales, tantos nacionales como internacionales, con más de 80 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Y cinco libros como autor principal. Y actualmente, también, aparte de la actividad científica, está en el cargo de editor de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma. Entonces, doctor Jesús, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos por la invitación. Gracias, Marcelo. En el centro oftalmológico Virgilio Gálvez. Gustavo, adelante, por favor. Gracias, Marcelo. Ya para compartir entonces acá pantalla. ¿Sí ven allá? Perfecto, así se ve. Listo. Bueno, de nuevo, muchas gracias a Manuel y a todos los de Ostermology, la TAMLIC, por la invitación. Esta charla la titulo GAT, pequeñas causalidades que te cambian la vida. No tengo ningún conflicto de interés. Entonces, el caso es el siguiente. Esta es una chica de 15 años que acude a mi consulta por primera vez en octubre de 2019 con un antecedente de glaucoma congénito primario en ambos ojos. Como antecedente de importancia tenía una traiculotomía con traiculectomía al año de edad y ella está actualmente usando primonidina y timolol, digamos, en ese momento solo en el ojo derecho. Al examen clínico, la agudeza visual era de 20-20 en ambos ojos y la presión intraocular era de 17. Y a la biomicroscopía podíamos ver que tenía estrías de HAP en ambos ojos. Acá se puede alcanzar a ver un poquito. Acá no se ve casi, pero eran por acá arriba. Y a la agonioscopía vemos, digamos, que los ángulos inferiores estaban bien en ambos ojos. Se veían las sinequias en la parte superior a, digamos, a la traiculotomía en ambos ojos y un poco aquí a la traiculectomía en el ojo izquierdo. El fondo de ojo era bastante sano, un nervio bastante sano, con una capa de fibras nerviosas indemne. De verdad, como tal, no había un daño evidente. La paquimetría era delgada en el ojo derecho y normal en el ojo izquierdo. Y los campos visuales, como les decía, eran bastante normales. Daño funcional realmente no lo había. Y el OCT también era bastante normal. A pesar de que no tenemos una base normativa, podemos observar que los cambios, digamos, no existe un cambio. Es un OCT bastante normal. Entonces, yo la vuelvo a ver a ella, digamos, un par de veces más. Pero en febrero, antes de la pandemia, la veo y la presión ya estaba alta en el ojo derecho y en el ojo izquierdo, digamos, un poquito al límite. Recordemos que estaba con brimonidina timolol en el ojo derecho, entonces, y en el ojo izquierdo sin medicamento. Justo en ese momento entramos en la pandemia y no la vuelvo a ver a ella, sino hasta junio. Y, digamos, en ese control de febrero, yo le había dejado a ella la tanoprost en ambos ojos y la brimonidina timolol en el ojo derecho. Pero fíjense que la presión realmente no redujo mucho en el ojo derecho y en el ojo izquierdo tampoco. Entonces, digamos que en ese momento asocio un triconjugado ya en el ojo derecho asociado a la tanoprost. Y mantengo la tanoprost en el ojo izquierdo, la presión, digamos, estaba relativamente bien. Pero a finales de julio ya la presión seguía elevada con los cuatro medicamentos en ambos ojos. Así que decidí optar por la conducta quirúrgica en el ojo derecho. Entonces, teniendo en cuenta eso, solicité una microscopía especular pensando en, digamos, en esos cambios en la córdena. Y fíjense que el recuento endotelial estaba un poquito reducido. Entonces, ahí surgen mis dudas. Pero, digamos, teniendo en cuenta ese nervio tan sano y, digamos, que no había ningunos cambios importantes, lo que me hubiese gustado tener quizás era una opción de láser de micropulso. Era una alternativa que veía buena, pero no es algo con lo que contemos acá en la institución. Que tenía, o cuál era la opción que hubiese hecho, un implante de válvula AMET, teniendo en cuenta que tenía traves fallidas, que era joven. Pero el tema del recuento endotelial no me gustaba. Y tampoco el tema también de la edad, tanto tiempo con ese tubo, no me agradaba. Entonces, de ahí, digamos, se titula un poquito el tema de la charla y es que actualmente estoy haciendo mucho GAT. Entonces, dije, ¿será que pudiera ser un GAT de esa malla trabecular remanente que queda allí y me va bien? Entonces, se le planteó eso a la paciente. Fíjense, el GAT fue descrito en 2014 por el doctor Grover. Y lo que se basa es hacer una trabeculotomía vía AVI interno con un lente de gonioscopía quirúrgico. Entonces, metemos una sutura a través de una goniotomía y, digamos, esa sutura rodea todo el canal de Schlem. Entonces, retomamos la sutura y rompemos la malla trabecular por adentro. Entonces, abrimos el canal en 360 grados. Específicamente, en el caso de glaucomas juveniles o infantiles, la tasa de reducción es muy buena. Estamos hablando de escaso un 54% tanto los grupos del doctor Grover en Texas como el grupo de la doctora Elizabeth Hoda en el Vasco en Palmer. Obvio, esto es 360 grados. Yo estaba hablando de algo parcial, pero aún así lo intentamos. Entonces, fíjense la evolución del ojo derecho al primer día. Digamos, ¿qué es lo que yo hago en el postoperatorio? Yo le quito todos los medicamentos para ver el efecto hipotensor y los dejo solo con pilocarpina, con un AINE, que normalmente es nepafenaco, y con el antibiótico. Entonces, fíjense que la presión era buena el primer día. La primera semana comenzó a subir. Entonces, en ese momento asoció el triconjugado. Digamos que entre la primera semana y el mes seguía un poquito alta. Entonces, asocié el latanopros. Y a partir de ese punto, la paciente mantuvo una presión relativamente controlada, digamos, para como veíamos ese nervio óptico, me parece una presión bastante idónea. Y hasta el sol de hoy, digamos, hasta la fecha, tiene una presión de 23 con 4 medicamentos, pero está controlada. Esa es una foto del postoperatorio del primer día. Es un postoperatorio bastante tranquilo. Esa es otra de las ventajas. Fíjense, estos son los cambios que se presentaron. Este es el prequirúrgico. Esta es la malla trabecular que estaba indemne, aproximadamente 150 grados. Y esta es la imagen luego del GAT. Entonces, fíjense esa línea blanco perlada que vemos que no es más que la pared posterior del canal de Shlem. Y fíjense cómo se ve que de hora 10 a hora 5 aproximadamente logramos abrir el canal de Shlem. Entonces, digamos, el resultado fue bastante satisfactorio. Ahora, el problema no acababa allí. Mientras yo estaba controlando el ojo derecho, el ojo izquierdo empezó a subir la presión. Entonces, con 4 medicamentos, teníamos presiones de 29, 24, 32 y el último control 35. Digamos, yo traté de darle un poquito de chance porque quería ver la evolución del ojo derecho. Y si la evolución era satisfactorio, hacía lo mismo. Entonces, digamos, ya en octubre decido que la conducta ya era quirúrgica y que iba a ser lo mismo que había hecho en el ojo derecho. Este es el video de la cirugía. Entonces, fíjense, lo que hago aquí es una goniotomía del ángulo nasal. Deprimo un poquito la incisión como para ver la pared posterior del canal de Shlem. Luego me voy al temporal, digamos, al ángulo temporal y hago otra goniotomía. Y empiezo a meter la sutura por esa goniotomía. O sea, inicialmente lo había hecho por la nasal, pero no canalizó del todo, entonces me fui por la temporal. Por ahí empecé a pasar la sutura y luego me voy de nuevo al ángulo nasal. Retomo la sutura. La llevo al centro y entonces ya con un arrelojero termino de romper el canal. Ok, entonces, o la malla trabecular que he quedado. La evolución, digamos que apenas tengo como dos meses, pero el control llega hasta el mes por ahora. La presión inicialmente era alta, ok, solo con pilocarpina. Entonces, asocié el triconjugado de una vez. Se reguló un poquito. Sin embargo, empezó a fluctuar y asocié el latanoprof. Al mes tenemos presiones de 20. En el video se veía como se veía ya la malla trabecular, digamos, o la trabeculotomía de ese segmento que previamente estaba indemne. Entonces, como conclusión, me pareció un método seguro. Digamos, me preocupaba un poco el tema de la válvula con el recuento a largo plazo. Y también teniendo en cuenta que el nervio estaba bastante sano. Entonces, me pareció un método seguro en cuanto a la pérdida de células neutrales y en cuanto a un método como tal mínimamente invasivo. Efectivo, porque tomando en cuenta lo del ojo derecho, a tres meses logramos una reducción de 33%. Y económico, porque digamos, en contraste con una válvula, el precio de la sutura de Prolene es solo de 5 dólares. Muchísimas gracias. Aquí les dejo el correo electrónico y dejo de compartir aquí pantalla. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy interesante el caso, el manejo del GAT. Yo creo que el aspecto económico que vos hablas es algo que hace que esta técnica inevitablemente se vaya a popularizar. Y me parece que es algo importante empezar a ver cuáles son sus indicaciones. Doctor Jiménez, quisiéramos sus comentarios. Me parece que el GAT es una alternativa quirúrgica que se está popularizando mucho hoy en día. No solo en glaucoma congénito, que parece ser que es donde tiene una mayor popularidad y una mayor experiencia, sino también en glaucomas de diferente índole. En el hospital estamos haciendo mucho GAT. Pero en este paciente en particular, yo tengo algunas preguntas que quisiera hacerte, Gustavo. Primero, ¿una trabeculectomía para ti no fue una opción en este paciente? Y si no fue una opción, ¿por qué? Digamos, doctor, que como algo más por escuela que tenemos acá, no hay una tendencia a hacer segunda estrabeculectomía. Y como mencionaba, digamos, teniendo en cuenta que la paciente era joven, obvio, sí, es una alternativa que se puede plantear. Pero por escuela nos vamos más un poquito hacia el tubo de una vez. Yo tenía una trabe fallada previa, ¿no? Sí. En este caso, digo, yo creo que hay que considerar también la posibilidad de una trabeculectomía en una paciente que estamos esperando una reducción de la presión intracular en forma importante por arriba del 30%. Creo que podría haber sido una opción antes de un tubo. Por las obvias razones que tú mencionaste de daño endotelial. Ahora, ¿el triconjugado te refieres a medicamento de triple combinación? Sí, de primonina, orzolamia, timonol. Ok. Aquí pienso yo que el éxito, desde mi punto de vista, es limitado porque estamos usando varios medicamentos y la cirugía por sí sola no logró una reducción importante. Cosa que, por ejemplo, una trabeculectomía hubiera podido lograr una reducción más importante de la presión intracular. Claro, tendríamos que haber usado mitomicin en este caso por ser una paciente joven, sin duda. Pero me queda un poquito la situación de que es una presión intracular meta todavía no lograda por los niveles que está manejando. ¿Tú qué opinas? Sí, o sea, como comentaba, la paciente tiene un nervio óptico completamente sano y realmente está al respaldo ahí de la tomografía y del campo visual. Es una paciente que hay que hacer un monitoreo muy de cerca, porque las presiones sí hay que tener en cuenta que están al límite. Pero, o sea, donde quizás voy yo es tener una alternativa previa a un procedimiento filtrante, para mí ya es una ganancia. Porque hacer una trabeculectomía con mitomicina a una paciente de 15 años es una ampolla que va a tener una vida entera allí y con todos los riesgos que sabemos de una ampolla a largo plazo. Entonces, si yo pudiera, o sea, por eso me lo planteé, digamos, de cierto modo el tubo y la válvula y la trabe, quizás hacer una prueba, hacer un ensayo. Si eventualmente siento que no logro mis metas y luego de ese seguimiento empiezo a notar algún cambio, lógicamente ya los procedimientos filtrantes pasan a ser la opción. Pero tú ves ese escalón como para hacer una prueba previa. Probablemente también considera el riesgo de formación de catarata. También, también. Y es que por lo menos con el GAT... Perdón, sí, doctor. Sí, doctor. Yo creo que has tocado un tema muy importante porque precisamente los mix nos dan la oportunidad, y estoy incluyendo también al láser de micropulsos, nos dan la oportunidad de retrasar una cirugía de mayor envergadura, más agresiva. Creo que es muy importante considerar esto ya, con estas alternativas que tenemos, tratar de retrasar la cirugía lo más posible, tomando en cuenta estas nuevas alternativas que tenemos, incluyendo el láser de micropulsos, que tú decías que no se cuenta en tu hospital, que podría haber sido otra muy buena opción. Aunque hay reportes en donde se señala que en pacientes jóvenes ha habido un efecto paradójico y hay un incremento de la presión intraocular en pacientes jóvenes. Entonces, habría que valorarlo y tomarlo con reserva. Yo creo que es una alternativa muy buena en lo que hiciste, tratando de retrasar lo más posible una cirugía más agresiva, que eso es lo que yo creo que los mix en general nos pueden ayudar, sobre todo en pacientes jóvenes. Lucas, muy interesante. Como tú dices, la presión intraocular es una presión dentro de límites normales. Me preocupa un poco que esté con medicamentos, pero prefiero que esté con medicamentos con presiones normales, a que vaya a tener más adelante una complicación con una trabeculectomía, una hipotonía severa, en fin, muchas cosas que son más difíciles de resolver, que si tolera los medicamentos, pues lo tenemos con presiones controladas. Felicidades, Gustavo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, doctor Jesús. Precisamente lo que decíamos sobre las indicaciones del GAT, como saber dónde ubicarlos y ese concepto de utilizar estas cirugías para ganar tiempo, para evitar todavía un procedimiento que puede llevarnos a otras complicaciones, me parece que queda súper claro y es algo que los que manejamos muchos casos de glaucoma, normalmente estamos ganando eso, tratando de ganar tiempo antes de llegar a la cirugía que sabemos que va a ser la definitiva, o que esperamos que sea la definitiva, pero que tiene mucho más riesgo. Entonces, le agradezco mucho. Vamos a seguir, me toca presentarlo al doctor Luis Laneri, que nos acompaña desde Paraguay. Luis es glaucomatólogo egresado precisamente de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, donde fue su profesor el doctor Jesús Jiménez, y actualmente en Paraguay es staff de la Fundación Banco de Ojos Fernando de Oca del Valle en Asociación. Luis, puedes compartir pantalla. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué milagro. Qué bueno. No estás compartiendo la pantalla todavía, Luis. Ahora sí. Muy bien. A este caso lo llamé lo que había inesperado, porque realmente no esperaba que sucediera esto. Se trata de un paciente de sexo masculino de 64 años, que acude a su primera consulta en el año 2014 por un ojo rojo, refiriendo al mismo como un derrame ocular derecho, sin antecedentes patológicos de importancia, un implante coclear y una colisistectomía, y sin antecedentes familiares importantes. Resalte nada más lo positivo de valor aquí. Una buena agudeza visual, una presión intraocular de esos valores. En el ojo derecho, una hemorragia subconjuntival nasal. Y al fondo del ojo, se observaba una papila de características clínicas glaucomatosas, con la lámina cribosa expuesta, adelgazamiento generalizado del anillo neurorretiniano, y una acabación aumentada de esos valores 0.9 y 0.8. Con eso, yo decidí iniciar un tratamiento hipotensor ante el diagnóstico clínico de glaucoma, y se complementa con sus estudios basales. Al seguimiento, un mes después, tenemos un buen descenso de la presión intraocular, de 18 a 12, una papila de características similares, y un ángulo abierto. Una paquimetría ligeramente gruesa, un poquito más, y sus estudios basales donde muestran un daño predominantemente del ojo derecho, así como se veía clínicamente. Y al campo visual, tenemos unos escotomas en el área nasal superior principalmente, pero también existe un ligero predominio nasal, perdón, temporal por el compromiso nasal de la tomografía, como se ve en la tomografía. Asumimos que con esto tendríamos un buen control, ya que tuvimos un buen descenso de la presión intraocular, lo citamos nuevamente en tres meses, el paciente no acude a su control, sino hasta siete meses después de la consulta, presenta nuevamente una hemorragia subconjuntival en el ojo izquierdo, mantenía presiones de 16 con la medicación, por tanto se solicita un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y un control en un mes con ese resultado, ya que tiene esta hemorragia a repetición. En su control, observamos que la presión intraocular se había elevado a estos valores 26 y 18 con unos campos visuales fluctuantes y sin su estudio de monitoreo de la presión arterial, por tanto decidimos iniciar otro medicamento, aumentar el tratamiento para controlar de una manera más eficaz la presión intraocular. Al mes del inicio del tratamiento con una combinación fija de dorsolamida timolol cada 12 horas en ambos ojos, obtuvimos un descenso a 15 y 13 respectivamente. Acude nuevamente al control, cuatro meses después, una presión estable, unos campos visuales fluctuantes no tienen datos claros de progresión, pero estructuralmente sí observamos una progresión tanto en ojo derecho como izquierdo, aunque ligeramente más del ojo derecho. Ante todo esto, nosotros decidimos proponer al paciente otra alternativa suplementaria o complementaria a esto, ya sea una cirugía a la que se negó y una terapia láser como una trabeculoplastia selectiva. El paciente iba a pensar y iba a recurrir nuevamente al control, pero no acudió sino hasta cuatro meses después y presenta, acude con este estudio que se hizo en mayo del 2016, que reportaba una horadicaria severa y un bloqueo auriculoventricular de primer grado y una rima supraventricular de baja frecuencia. Por tanto, al cardiólogo al ver este resultado y interrogar sobre toda la medicación que tenía el paciente, él decide suspender la combinación fija de dorsolamida con timolol. Nosotros tomamos la presión dos semanas después, aunque sabemos que el periodo de washout de los beta-bloqueadores puede ser hasta de cuatro semanas, entonces quizás este valor no es el real, si bien se mantenía dentro de un parámetro, un rango que considere normal. Se volvió a realizar un halter luego de la suspensión del medicamento en donde se observa una mejoría en los resultados de su frecuencia cardíaca. Me tomé la molestia de hacer todo un control de toda la lista de los valores que reportaban y hice una comparación rápida en donde resulta que sí existe una comparación, una disminución, en este caso un aumento significativo de la frecuencia cardíaca tanto mínima, máxima y promedio entre el uso del timolol y la suspensión del mismo. Por tanto, me puse a investigar aquí se puede ver qué tan frecuente puede ser. Bueno, existen diferentes reportes en donde la mayoría de ellos tratan de personas adultas. Incluso casos como este paciente de 80 años que tuvo que ingresar a la unidad de cuidados intensivos por el uso de timolol tópico, los 40 días luego de inicio de timolol. Se trataron de ver qué asociaciones podían existir entre el uso de timolol y la hospitalización por la bradicaria misma. Existe una preponderancia en pacientes adultos mayores y el mayor riesgo se presentaba luego del mes del uso hasta los 6 meses del uso. Más gravemente, algunos pacientes requirieron la implantación de un marcapasos permanente. El aumento de la concentración plasmática del timolol hay que tener en cuenta con otros medicamentos que consume el paciente. No precisamente en este caso sino en otros pacientes porque la vía de metabolización de la citocromo P450 es la misma que utilizan otros medicamentos o que son inhibidas por otros medicamentos como son la cimetidina, antidepresivos, incluso otros beta-blocadores. Además, el efecto cardio, sencillo, el efecto cardíaco de los beta-blocadores tópicos al ser absorbidos en el conducto lacrimonasal. Sabemos que el 80% de la gota se drena a partir del punto lagrimal y si eso pasa directamente a la circulación, al usar concomitantemente con otros beta-blocadores esto aumenta la potencia y la posibilidad de aparición de efectos colaterales. Pero no solamente se ven estos efectos colaterales en pacientes adultos mayores sino también en jóvenes, pero principalmente esta diferencia en jóvenes se observa en una disminución de la frecuencia cardíaca y también una disminución de la frecuencia cardíaca en respuesta al ejercicio que ya se reportó desde hace varios años. Incluso el tiempo de recuperación y el tiempo de cansancio de agotamiento es mucho más corto en estos pacientes jóvenes que utilizaban timonol. Por eso en este paciente al retirar nuevamente este medicamento de la combinación fija de arzolamide y timonol optó por la taraculoplastia selectiva como complemento a la terapia que ya tenía previamente y con una buena respuesta. Por último actualmente existen reportados ciertos conflictos terapéuticos con la enfermedad que ahora la tenemos pero no solamente con esta enfermedad sino que existen pacientes como aquellos pacientes que tienen algunas enfermedades reumatológicas que consumen cloroquina o hidroxicloroquina que son medicamentos que tienen alteraciones electrocardiográficas. Estos pacientes en conjunto con la administración de beta bloqueadores ya sea sistémico en este caso tópicos pueden provocar apariciones de alteraciones en el electrocardiograma y también otros medicamentos que se utilizan actualmente que si bien no me voy a poner a discutir cuál es la efectividad de cada uno pero como la citromicina o la combinación de opinavir y ritonavir pueden existir alteraciones electrocardiográficas entonces tenemos que tener en cuenta ante el uso de estos medicamentos por vía sistémica de los pacientes al administrar o indicar los beta bloqueadores. En este caso les quería compartir esta noche excelente Luis muchísimas gracias tocaste un un tema del que muchas veces los glaucomatólogos y en general los oftalmólogos no hablamos que son los los efectos colaterales de las gotas a mí me parece que es tal vez una de las partes más importantes de nuestro trabajo como especialista es más el en el el último congreso de glaucoma de la sociedad boliviana que se pudo hacer la nosotros damos una charla magistral a un médico nacional en ese congreso y esta vez le tocó a la doctora María Eugenia Terán me acuerdo que también fue alumna del doctor Jesús Jiménez y que su charla fue precisamente sobre cómo cuidarnos de los efectos colaterales de las gotas porque es un tema que muchas veces no lo tomamos tan en cuenta entonces es muy interesante empezar a ver como glaucomatólogos también estas cosas doctor Jesús que haremos su opinión mira yo creo que este caso nos mueve a recordar una serie de cosas en relación a lo que Luis ha comentado el primero la anamnesis el interrogatorio muchas de las veces nos hemos encontrado con pacientes que inician un tratamiento con beta bloqueadores y que no ha habido una anamnesis adecuada eso es lo primerito que tenemos que hacer para definir si vamos a utilizar un beta bloqueador o no recordando aquellos pacientes asmáticos o con un bloqueo auriculoventricular ya establecido no podemos utilizar beta bloqueadores este caso es un caso realmente inesperado como bien lo dice Luis pero más allá de eso creo que entonces tendremos que ser mucho más cautos en el momento de recomendar una cosa muy sencilla que es la cuestión de la aplicación de gotas y hacer lo que muchas veces no hacemos que es tapar el punto lagrima que eso es algo fundamental y evitar estos eventos inesperados en pacientes que ni siquiera tienen alteraciones en el ritmo cardíaco y que nos pueden evitar una sorpresa de este tipo para mí estas dos cuestiones la anamnesis el interrogatorio dirigido y la obstrucción del punto lagrimal es algo sumamente importante y no sólo para el uso de timolol la obstrucción del punto lagrimal que es algo que realmente no hacemos ni recomendamos al paciente sino también otro tipo de medicamentos como la brimonidina que genera una serie de efectos sistémicos muy importantes particularmente en los extremos de la vida como es en los viejos y en los niños debe estar su uso limitado a partir de los siete años de edad pero en los viejos nos encontramos con pacientes que tienen efectos secundarios muy importantes como resequedad de boca dolor de cabeza somnolencia depresión y una cuestión tan sencilla como obstruir el punto apretar el punto lagrimal pues puede evitar muy probablemente estos efectos sistémicos es mi comentario excelente doctor Jesús si la verdad es un dato que como te dice en general nosotros le damos la gota al paciente pero creo que pocas veces nos ponemos a explicar sobre la oclusión del punto Marcelo gracias Luis muchísimas gracias por tu tema gracias gracias doctor Luis algo interesante para hablar Marcel podemos seguir con el próximo ponente claro con nosotros va a estar el doctor Nicolás Becerra Nicolás es el médico oftalmólogo hizo su pelo en Glaucoma en Glaucoma Center Buenos Aires es integrante del staff en Glaucoma Center y en Caufer Clínica de Ojos Buenos Aires Nico bienvenido y adelante por favor bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias por la invitación empiezo a compartir pantalla bien ahí se ve si no perfecto ahí se ve todavía no no se ve está compartida pero no se ve ahora sí bueno fantástico bueno muchísimas gracias a todos por la invitación solo voy a hablar un poquito de un paciente de un caso clínico de un paciente con un glaucoma congénito como concepto muy general cuando uno habla de glaucomas congénitos tenemos algunos que son hereditarios y otros que no lo son dentro de los hereditarios tenemos los glaucomas congénitos puros son los glaucomas congénitos primarios y otros que están asociados a otro tipo de alteraciones o sea pueden ser sistémicas u oculares en este caso lo que voy a hablar es un paciente con un glaucoma congénito tipo 1 que es un glaucoma congénito puro digamos bueno este es el caso clínico de una chica mariana que tiene 40 años de edad como decía anteriormente tiene un glaucoma congénito tipo 1 que bueno esta paciente presentó múltiples cirugías y la primera fue a los 2 años de vida tiene una huesa visual de 20-40 en el ojo derecho y 20-200 en el ojo izquierdo la presión intracular de 22 y de 12 con terapia médica máxima por 3 una asociación fija de dorsolamida timolol más una prostaglandina una cabeza de nervio óptico con cavación de 0,7 y 0,9 y el campo visual lo fuimos comparando no tenía progresión pero bueno la presión estaba elevada estos son los campos visuales que se ve en el ojo derecho un efecto glaucomatoso de inicio y en el ojo izquierdo ya un un defecto mucho más avanzado como repaso de las distintas cirugías que tuvo en el año 82 o sea cuando tenía 2 años se le hizo una trabeculotomía en ambos ojos anduvo bien durante un tiempo y en el año 90 se le hizo una trabeculectomía también en ambos ojos en el 97 se le realizó de nuevo trabeculectomía y anduvo muy bien en el año 2019 empezó a subir la presión y se le hizo un SLT esto es un poquito discutible hacer un SLT en un paciente con un glaucoma congénito tipo 1 en los cuales tenemos restos mesodermicos que van a tapizar el trabeculado o sea no es la mejor indicación pero bueno en el sector inferior que es donde no se había realizado la trabeculotomía en su momento estaba bien estaba bastante abierto el ángulo se veía no tenía pocos restos así que se hizo el SLT con disminución de la presión por lo menos en un momento pero bueno en el ojo derecho empezó a subir de nuevo la presión en mazo del año pasado se le hizo un micropulso bajó temporalmente y en julio de este año le volvió a subir y se le hizo otro micropulso entonces ante esta situación que tenemos una paciente con la presión intraocular elevada del ojo derecho que ya tiene múltiples cirugías tenía la trabeculotomía y dos trabeculectomías y un campo visual relativamente bueno bueno se indica la colocación de una válvula de AME y en esto es lo más lo más lindo digamos del caso bueno fíjense ahí se ven todas las estrías de HAP en la paciente tenía una catarata subcapsular posterior chiquita con lo cual se asoció a se le asoció a FACO también ahí voy adelantando un poquito bueno acá como se ve está todo completamente fibrosado no se puede hacer prácticamente divulsión hay que ir cortando con esto pasa lo mismo cuando uno intenta hacer la divulsión con la tijera es muy muy difícil y cada vez que uno quiere progresar lo que tiene que hacer es con corte porque de otra forma no resulta prácticamente imposible y bueno y entre todo lo que estaba fibrosado también estaban todos los rectos ahí pegoteado algo que que llamó la atención al comienzo que tenía una zona de escleromalacia donde había que poner la válvula con lo cual suponíamos que iba a dificultar un poco para para poder anclarlo pero bueno en el sector nasal también estaba estaba muy parecido así que bueno decidimos hacerlo ahí queremos poner la válvula y bueno cuesta entonces tenemos que abrir un poquito más haciendo mayor apertura bueno y ahí se puede poner en general siempre trato de ponerlo con el dedo para manipular menos la válvula abro un poquito más la conjuntiva y bueno con mucho cuidado para porque teníamos miedo realmente con el tema de los rectos bueno ahí se ve perfecto la escleromalacia que tiene en la parte media bueno se hace la sutura de ese sector sin mayor inconveniente el tema es que bueno vamos a hacer del otro lado y el inconveniente que teníamos es que la válvula se iba hacia atrás se tendría a ir mucho hacia atrás entonces ahí pasamos el punto vamos a suturar y cada vez que quería o sea estiraba el punto ahí se aproximaba bien pero cada vez que soltaba el porta para hacer el segundo el segundo punto bueno se aflojaba ahí el primer punto cuando le voy a dar el segundo como van a ver se corta bueno sabíamos que se iba a liberar entonces pusimos otro punto más para esto costó un montón porque se iba bien bien posterior por ahí tirábamos un poquito con el del tubo pero lo cual era bastante estresante pero tenía miedo que se corte ahí si se fijan el ayudante está con otra pinza tratando de traerlo un poquito más hacia adelante y quizás deberíamos haber abierto un poco más conjuntiva pero bueno el inconveniente era no no agarrar los rectos que no se podían ver porque estaba todo fibrosado pero bueno después de un rato de estar manipulándolo y tratando de traer bueno se logra traer ahí adelante un poquito más lo paso un poquito más rápido enganchamos y se puede se puede colocar fíjense como están con el porta también tirón tiróniando por momentos el tubo para poder traerlo un poquito más hacia adelante lo cual es una ahí está ahí se ve lo del tubo lo cual es una maniobra me parece súper arriesgada porque se puede llegar a cortar según la tensión que uno genere así que bueno ahí se puso se enterraron los puntos adelante un poquito se procede a hacer la faco resumí la parte de la faco porque no no hacía al caso digamos ahí cuando estamos poniendo la válvula se hizo una ulcera corneal pero bueno se pone bueno se pone lente intracular se hidratan las paracentes y bueno habitualmente lo que siempre trataba de hacer es una tunelización pero bueno en este caso no se iba a poder hacer por el tema de la de esa escleromalacia que tenía tenía una escleromalacia muy muy finita así que pusimos un parche de escleradonante la verdad que fue un caso que fue bastante complejo la cirugía y y bastante tensionante ¿no? por el tema de la válvula que se iba a hacer ahí pusimos el el parche de escleradonante enterramos los puntos cerramos conjuntiva y bueno ahí termina la cirugía después el paciente esto fue es una cirugía de la semana pasada la paciente estuvo muy bien la presión está muy bien estaba con 7 de presión y bueno la idea de esto también era en gran parte por lo menos ver qué hubiesen hecho ustedes o cómo lo manejan qué tips por ahí pudieran llegar a darme para ver cómo cómo se podría haber abordado de otra forma gracias Nico yo tuve un caso similar recién que no sé si te pasaba o la válvula se va muy adelante muy al fondo que tenés que sacarla con el tubo esperando cualquier rato que se quiera soltar y es un momento de las coronarias terrible y cuando la lográs poner en lugar se va muy adelante o sea como que no puede estar en el lugar del medio donde tiene que estar donde tiene que estar ubicada e incluso esa cirugía ahí me acuerdo que a uno siempre le dicen si vas a poner una válvula tenés que entrar con dos válvulas y por suerte estaba con dos válvulas porque fue como que por jalarla salió disparada y quedó pegada en alguna pared del quirófano y tuvimos que abrir la segunda válvula en ese rato para poder ubicarla y es un trabajo de ayudante que necesitas un ayudante que sepa lo que estás queriendo hacer para que sepa dónde necesitas que te apoye todas esas cosas sobre los tips yo antes que el doctor Jiménez quisiera agradecerte porque ese punto en X que hiciste para fijar el parche de esclera no lo sabía lo acabo de aprender lo voy a empezar a usar yo le daba cuatro puntos cruzados era enterrar cuatro puntos diferentes y entonces como digo siempre uno aprende en estos cursos doctor Jesús por favor su opinión su comentario bueno antes de de preguntar y de comentar muchas felicidades Nicolás por por la cirugía pero quisiera preguntarte ¿qué es lo que más se te dificultó en este procedimiento que hiciste? ¿qué fue lo que más te costó trabajo? el máximo trabajo era porque la válvula se iba bien hacia atrás entonces podía pasar el punto pero cada vez que eso hacía el primer punto cuando quería hacer el segundo entre que soltaba el porta la válvula se iba hacia atrás y quedaba la sutura fija y yo lo que no quería era que la sutura quedara fija que quedara así muy débil digamos porque después la válvula se iba a mover yo creo que el inconveniente fue que no tendría que haber hecho más o menos de inulsión lateral porque yo creo que estaba bastante estrecho donde está el cuerpo de la válvula y por eso se iba hacia atrás pero mi gran miedo era como estaba todo muy fibrosado y no estaban como todos los planos así fuera de lugar mi miedo era cortar un recto entonces por eso no me fui más hacia los costados hacia la 12 y hacia la 9 pero sí lo que más costaba era poder dejar fijo digamos el punto y por otro lado que la válvula se iba para atrás y realmente se iba bien para atrás entonces trataba de tirar con el tubo pero el tubo llega un momento que parece que se quiere cortar entonces es un problema eso y eso fue lo más dificultoso digamos y después que bueno que me estaban ayudando por suerte el ayudante Eugenio me ayudó pero muy bien pero bueno el campo era muy chiquito y como que quedaba poco espacio entonces cuando logramos enganchar la válvula por ahí se sellaba un poquito de solución fisiológica se llenaba de sangre y por ahí también dificultaba una buena visualización bueno aquí a lo mejor es difícil hablarlo a tiempo pasado y viendo un video pero quizá unas incisiones relajantes no sé qué tanto hubieran podido ayudar a manipular mejor esa válvula ¿qué opinas tú que estuviste ahí en la cirugía? unas incisiones relajantes a los lados sí yo de hecho en un momento lo hago exactamente sí yo hice un poco pero como te decía mi miedo era engancharle un recto porque estaba todo muy era todo porque claro había tenido una trabeculotomía que había sido ave externo y después dos trabeculectomías entonces era toda una fibrosis tremenda y bueno y en ese contexto lo que lo que no quería era eso seccionar un recto pero viéndolo después y analizándolo yo creo que eso tendría que haber sido tratar de abrir aunque sea un poquito más y hubiese sido mucho más sencillo más relajante con un poco más de cuidado quizás hubiera costado un poco de trabajo pero eso uno lo dice a toro pasado no estuve yo en la cirugía y en el momento pues es muy difícil a veces tomar la decisión pero yo creo que resolviste muy bien otra de las cosas que llama la atención es lo delgado que estaba la esclera en donde por ejemplo la técnica de túnel pues ahí no estaba realmente contemplada por esta dificultad para hacer un túnel realmente adecuado yo creo que la colocación de la esclera pues fue bastante adecuada aunque tengo el temor de que con el tiempo se vaya a alisar esa esclera pero realmente es algo que pues habrá que valorar con el tiempo los implantes valvulares representan un reto sobre todo en pacientes multioperados pacientes con alteraciones y posoperados de retina sobre todo también son uno de los principales retos que hay para colocar un implante valvular por el tema del cinturón que antes se ponía con mucho más frecuencia de la que se ponía ahora pero nos encontramos con esos pacientes pacientes añosos que ya tuvieron un antecedente de cirugía de retina en donde se les pone ese cincho y a veces la válvula no es fácil colocarla por arriba del del cincho entonces queda un poco colocada y desplazada hacia arriba es recomendable ponerla digo ahora recordando esto porque es una oportunidad que me está dando este caso para recordar que en esos pacientes se puede colocar la válvula por debajo del cincho entonces queda en una posición mucho más estable este caso en particular con tantas cirugías con tanta fibrosis que tuvo pues yo pienso que era la única alternativa que ya tenías para poder controlar la presión no había otro se le había hecho ya micropulsos en dos o tres ocasiones creo y entonces no había otro y muy fibrosada yo creo que hiciste estuvo bien el procedimiento y la elección del procedimiento aquí bueno muchas gracias muchísimas gracias Nico muchas gracias doctor Jesús vamos a pasar al siguiente caso vamos a invitar a la doctora Elisa Blanco ella es glaucomatóloga egresada del hospital conde de Valenciana en la ciudad de México y trabaja como integrante del staff de oftalmovisión en la ciudad de Montevideo Elin muchas gracias puedes compartir tu pantalla hola buenas noches a todos muchas gracias por la invitación en este momento les voy a mostrar el caso de un paciente que me tuvo a maltraer una buena parte del año pasado se trata de un joven de 13 años con diagnóstico en realidad sin ningún antecedente familiar oftalmológico a destacar de importancia sin ningún antecedente personal importante tampoco y como antecedente personal oftalmológico tiene un diagnóstico de glaucoma congénito al nacimiento fue el pediatra que se dio cuenta que algo no andaba bien y este chico fue operado entonces a los 10 días de vida se le hizo una trabeculotomía en un ojo y a los 20 días de vida la trabeculotomía en el otro ojo según los datos proporcionados por los padres y lo que pudimos ver de la historia clínica aparentemente anduvo muy bien hasta hace 4 años que en el ojo izquierdo se le practicó una trabeculotomía con lo que logró regularizar la presión en base además a tratamiento con gotas con la triple combinación y la tanoprosa este chico me es derivado para colocar un implante de válvula de AMED ya que en el otro ojo en el ojo derecho la presión estaba en 38 bajo la triple combinación la tanoprosa y acetazolamida dos comprimidos por día cuando me llega este es el aspecto del paciente vemos que tiene toda esta pupila totalmente discórica y lo que tiene todo este el iris está absolutamente pegado al endotelio esto está todo adherido todo pegado no hay nada de espacio en cámara anterior en el ojo izquierdo pareciera que fuera incluso hasta una aniridia pero en realidad se le ve acá al extropionubia y todo esto también pegado hacia el endotelio corneal entonces claramente esto no es un glaucoma congénito primario empezamos a valorar al paciente tenía una agudeza visual de 20-60 y 20-25 en ese momento la presión estaba 34 en el ojo derecho en el ojo izquierdo estaba muy bien también estaba con el acetazolamida y bueno esta fue la mejor foto que pude obtener con la lámpara hendidura y con la lupa tenía una excavación que en realidad si vemos el nervio óptico parece bastante buenito si siguiéramos esto como el anillo pero en realidad si prestamos atención en los vasos de flexión a esta altura y a esta altura realmente la excavación cuando uno la veía era mucho más grande de lo que está representada en la foto era una excavación de más o menos en 0-90 con un gran compromiso en los polos nasalización de vasos y en el ojo izquierdo la verdad que estaba bastante aceptable le hicimos la gonioscopía con un poco de dificultad pero colaboró un poco y la verdad que estaba completamente cerrado todas esas adherencias que se veían en cámara anterior hacia la córnea estaba todo pegado no se veía ninguna estructura angular bueno empezamos a examinar empezamos a tener distintos planteos aparentemente no había ningún antecedente familiar hasta que un día el padre me dice que a él lo habían rechazado de un trabajo porque aparentemente no había llegado al límite de visión requerido para ese trabajo y cuando lo examinó el papá me encuentro con esto se ve claramente lo que es el embriotoxón posterior la hipoplasia del iris periférico la corectopia los hallazgos son similares en ambos ojos entonces esto reforzó más nuestro planteo inicial de que esto era un síndrome de Axenfeld-Rieger este es nuestro planteo diagnóstico actualmente se acepta como todo un espectro de enfermedad si bien la clasificación inicial separaba entre la anomalía de Axenfeld-Rieger síndrome de Rieger y la anomalía cuando estaban en combinación actualmente se acepta como un espectro de una misma enfermedad todas estas variantes clínicas recordemos que es uno de los glaucomas secundarios de la infancia asociados con enfermedad o síndrome y sistema entonces bueno el hecho de ver todas estas cosas nos hizo replantear el diagnóstico porque decíamos bueno una válvula acá donde la ponemos porque está todo pegado o sea no hay realmente espacio entonces nuestro primer planteo fue realizar un ciclo de oto transescleral de onda continua le hicimos una ciclo de destrucción con todos los cuidados sabiendo que esto es un ojo mal formado que generalmente los reperes anatómicos no están donde deberían transiluminamos medimos todo precioso hicimos bajó muy bien a los poquitos días a la semana ya la presión estaba un poquito más alta y lo máximo que logramos bajarle en esta primera sesión que hicimos 180 grados 14 puntos lo máximo que logramos bajarle fue hasta 25 sin poder sacarle nunca la cetazolamida ok pero bueno lo pasamos de 38 a 25 que obviamente no es una presión meta para el daño que tenía este paciente y además sin poder sacarle la cetazolamida por tanto dijimos bueno esperamos las 8 semanas del teórico efecto que podíamos llegar a tener y le hicimos una segunda sesión hicimos un tercer cuadrante 7 puntitos más esperamos otra vez el tiempo necesario bueno la presión no bajó nunca de 20 ok sin poderle sacar nunca la cetazolamida siempre con la cetazolamida la triple combinación el paciente no bajaba de 20 por tanto bueno ahí empezamos ¿qué hacemos? la realidad es que sabemos que es un ojo mal formado que las cosas no están donde deberían estar pero el otro ojo tenía una trabeculectomía y le había ido muy bien y estos últimos 4 años la presión había regulado con gotas pero había regulado entonces dijimos bueno le hacemos una trabeculectomía le hicimos la trabeculectomía vino vitrio la trabeculectomía limpiamos bien todo pero la realidad es que fue una cirugía que funcionó muy poco una pena entonces ahí ya empezamos a consultar para todos lados a ver qué hacíamos y empezamos a plantearnos la posibilidad de poner una válvula vía parzplana pasarnos a cirugías más agresivas en definitiva sobre todo por el grado de daño que tenía el paciente ya nos llegó con una excavación del 090 un paciente muy joven y la otra posibilidad de poder realizar una faco aspiración del cristalino y poner el tubo azulcus entonces bueno hicimos consultas por todos lados le preguntamos incluso al doctor Ahmed qué le parecía nos sugirió el pressure flow que era bueno una de las ideas que teníamos lamentablemente en Uruguay no lo tenemos hicimos las gestiones necesarias para tratar de traerlo en el exterior nos agarró justo el tema de la pandemia no pudimos no lo cubría la seguridad social del paciente así que bueno le hicimos un VM que aparentemente todo lo que era el complejo sonular estaba bien el saco capsular hasta donde llegaba a estudiar el VM estaba bien tenía un increíble conteo endotelial para todo lo que había tenido este muchacho así que nos decidimos por hacerle la cirugía y bueno hicimos la peritomía conjuntival temporal superior como siempre esto está filmado afuera no tenemos cámara en el microscopio purgamos la válvula pusimos una MEDFP7 yo también como Nico lo empujo con el dedo para tratar de no dañar el mecanismo valvular y lo suturamos lo anclamos con dos puntos de seda 8 en este caso 8 milímetros de limbo ya que fue temporal superior y lo tratamos de dejar bien fijo siempre tratamos de enterrar las colitas de esconderlas por lo menos para que no orade la conjuntiva en el posoperatorio y bueno en este caso como teníamos el miedo de que no sabíamos que nos íbamos a encontrar en este ojo que realmente nunca se comportó como esperamos por las malformaciones le pedimos a un colega retinólogo que nos acompañara por las dudas porque ya íbamos pensando que se nos iba a ir todo para atrás y él prefirió ponerle los trocares antes de hacer la faco para tener el ojo bien tenso digamos para que fuera más fácil también el plato valvular conviene ponerlo fijarlo antes para que sea más sencillo luego que después cuando hacerle la faco queda todo muy blandito y es más difícil fijar la faco la verdad es que finalmente no tuvo ninguna complicación fue más una faco aspiración por la edad del paciente la dificultad en la faco estaba el no saber las estructuras cómo iban a estar si bien teníamos el UVM que nos daba la tranquilidad que aparentemente estaba todo bien bueno de todas maneras no saber que nos íbamos a encontrar era la dificultad máxima de la faco bueno pudimos introducir la lente intracular en ese sentido no hubo ningún problema ahí hay un pequeño defecto artisterial pero que se soluciona fácilmente en este caso por la edad del paciente también suturamos todas las heridas inclusive las paracentesis por las dudas aspiramos el viscoelástico un poquito nomás porque necesitamos formar cámara y en este caso yo tampoco tunelicé por lo mismo no sabía bien la esclera no tenía un gran bustalmos el paciente la verdad pero bueno dije bueno más frente a la duda le pongo un parchecito de esclera acá en Uruguay es muy fácil de conseguir hay un banco único de tejidos no se le cobra al paciente así que en ese sentido no hubo ningún problema recortamos obviamente y biselamos el tubo antes de colocarlo y bueno vamos a poner el tubo que en este caso fue al sulcus porque quedó por detrás del iris ese iris que estaba todo pegado hacia la córnea no había nada de espacio quedó entre el iris y la lenta intraocular y ahí lo pudimos colocar ok pusimos un parchecito de esclera donante yo también hacía los cuatro puntos a partir del punto en cruz este me encantó nunca lo había visto así que lo voy a empezar así que lo voy a empezar a hacer también los puntitos enterrar para que no se abra de la conjuntiva yo le doy cuatro puntitos y después cerramos la conjuntiva para que lo hacemos con nylon ¿no? lo del parche y después cerramos la conjuntiva con bicril de forma hermética para que quede todo bien bien cerradito que no tenerse ahí en el posoperatorio la conjuntiva la verdad es que estaba muy bien a pesar de que el paciente tenía procedimientos previos dio muy bien uno de los miedos también que tenemos siempre en esto que es todo fibrosado y que después no dé para cerrar pero la verdad que en él no hubo ninguna dificultad en ese sentido así que bueno eso quedó precioso bueno voy a adelantar y este es el aspecto al mes de operado el paciente quedó con su lente intraocular el tubo como ven por atrás del iris entre el iris y la lente tiene la opacificación de cápsula posterior que bueno vamos a tener que resolver luego el parchecito bien cubierto la bulla que se está formando la agudeza visual se logró mantener la presión está en 11 si le empezamos la triple combinación ya de entrada una de las cosas que nos guiamos mucho es lo que escuchamos una vez a Sanjay Arrani que él recomienda que ni bien empiece a subir un poquito la presión ya empezarle la medicación hipotensora para disminuir la producción de un maracosi que eso no esté pegando completamente que es lo que favorece la formación de un quiste de tenon este paciente está en manos de genetista todavía no tenemos el resultado se atrasó todo también mucho con el tema de la pandemia pero bueno esperamos tener el resultado de los test para poder certificar nuestro planteo diagnóstico esto lo voy a adelantar nada más en aras del tiempo simplemente mencionar que el embriotoxone posterior como se ve acá es un hallazgo que puede ser normal en aproximadamente hasta un 15% de los pacientes y no necesariamente se va a asociar a glaucoma ok así que bueno muchas gracias muchísimas gracias Eli la verdad excelente el caso ¿me escuchan? si no si si te escuchamos gracias Eli la verdad excelente el caso creo que los cuatro casos han sido súper interesantes como para que podamos tener no te escuchamos creo que él y vos no me escuchan ¿alguien no me escucha? ¿o cómo? no si escuchamos la mejor si te quita los audífonos si te quita los audífonos si si ahora si era un tema de la perdón entonces doctor Jesús quisiéramos sus comentarios sobre el caso que presentó Elisa para después seguir con la mesa redonda bueno un caso muy complicado una decisión difícil creo que en este caso otra alternativa como ya se dijo pudo haber sido quizá también el Infocus o Preservo este pero pues no todo no todo Latinoamérica existe más bien creo que en ningún lugar existe este entonces pues es realmente difícil yo creo que el Infocus o Preservo es una de los de las alternativas que nos están haciendo falta en nuestro país he visto casos precisamente de Icamel un paciente mío que yo había operado este de un implante de una de un ¿cómo se llaman estos implantes? este se me fue el nombre que antes Alcon utilizaba las pequeñas Express el Express sí gracias el Express fíjate que yo tuve mucho éxito en pacientes de difícil control en donde yo quería que no tuviera una pérdida un aplanamiento de la cámara posoperatorio temprano y eso me ayudó mucho en muchos pacientes de difícil control uno de esos pacientes un paciente joven le hice esta cirugía y le fue muy bien al principio pero empezó a descontrolarse lo mandé con con Aimez para que le pusieran un infocus y es una de las cirugías que a mí me ha sorprendido mucho por el éxito que tiene para reducir la presión intraocular ahora volviendo al caso de Elisa yo creo que dentro de las opciones que que teníamos o que tenía ella para manejar eso pues eran complicados un iris totalmente adosado a la córnea el cristalino desplazado hacia adelante si no si no me equivoco así estaba el cristalino estaba desplazado anteriormente en realidad no el problema no era tanto el cristalino el problema más bien era que no había nada de espacio en cámara anterior entonces realmente mire que lo dudamos muchísimo y consultamos y pedimos otras opiniones porque cualquier terapia que fuéramos a hacer era muy agresiva para un joven de la edad de este muchacho y bueno entre agresivo por agresivo nos fuimos por algo que dijimos bueno más agresiva en definitiva iba a ser la enfermedad que nos iba a terminar quitando la visión de forma definitiva el tema de la acomodación y bueno lo manejaremos de la manera que podamos pero realmente la presión prácticamente 40 como tenía este chico con 2 acetazolamidas por día más la medicación y bueno de alguna forma la teníamos que manejar y bueno optando entre peor buscamos lo menos peor vamos a decir como para poder manejar se te ocurrió aparte de esto alguna otra opción cuál hubiera sido tu segunda opción en caso que no hubieras podido hacer eso también nos sugirieron hacer una tercera sesión de ciclodestrucción pensamos que en realidad si ya las dos no anduvieron seguir insistiendo no nos parecía algo como demasiado no sé no nos parecía que podía ser útil el Preserve Flow fue la primera opción que pensamos que también fue lo que después nos sugirió el doctor Eich el GAT lo descartamos o las goniosirugías en definitiva las descartamos porque el aspecto realmente no se veía absolutamente ninguna estructura porque todo eso estaba pegado y bueno la verdad que nos quedamos con eso bueno yo creo que otra otra opción lo que se aplicó antes fue el ciclo fotocovulación transescleral con láser continuo sí en dos ocasiones en dos ocasiones el micropulso yo creo que tampoco hubiera funcionado en este caso este quizá quizá tratando de ser lo menos agresivo posible pudiera haber hecho es otra alternativa pudiera poderse haber hecho una cirugía de catarata como lo hiciste con una endociclo fotocovulación sí eso podría podría haber sido una alternativa interesante volviendo otra vez a evitar tocar la conjuntiva y tratar de preservar lo más posible en un joven esa conjuntiva para procedimientos posteriores digo eso es lo que se me ocurre en este momento y esto hay que dejarlo muy claro porque en un joven en un niño tiene una expectativa de vida muy larga entonces entre menos toquemos la conjuntiva porque sabemos que también un niño o un joven pues muchas veces hacen una una quiste tan importante que hay que estar haciendo disecciones continuamente o tener un tratamiento máximo es complicado es complicado el manejo de estos pero bueno es obvio que no en todos los lugares se tiene una alternativa como la endociclofotocoagulación pero digo para para la la audiencia creo que debe de considerarse esto también que es una opción en aras de lograr preservar la conjuntiva para futuras cirugías por la expectativa de vida del paciente la endociclo también en algún momento se planteó no lo tenemos pero si lo comento es igual de difícil como el pressure flow igual casi nadie lo tiene pero déjame decirte algo en otros lugares si la hay claro eso es más común más común que el pressure porque no hay en ninguna parte de latinoamérica entonces si para que quedara claro como una alternativa en un caso así ok una pregunta teniendo teniendo el antecedente de dos ciclos destructivos y si se hace una endociclo se trataría 270 se trataría 180 o sea que recomendaría usted ahí pues yo creo que habría que visualizar cómo están esa es una ventaja porque ves los cuerpos ciliares cómo están en qué condiciones y los vas escogiendo y entonces ahí tú vas seleccionando cuál está alterado cuál ya sufrió un termodaño y entonces vas alineando tu tratamiento en base a lo que estás visualizando ahí sí no te podría decir porque ya había interesante sí exacto la manera de crear un poco de discusión por tu caso súper interesante quisiera hacer una pregunta doctor algo muy personal mío yo hace un año y medio más o menos que venimos trabajando acá con lo que es los láseres de micropulso y así como hemos visto ahora que se convierte en opción pero también hay que saber en qué casos no están indicados probablemente el láser micropulso en mi opinión o menos en mi experiencia si es un sistema de drenaje que realmente está tapado y no funciona hacer que el cuerpo ciliar produzca menos líquido solamente nos va a ganar unos cuantos meses hasta que realmente ese sistema igual va a colapsar aunque sea una poca producción de líquido yo siempre me doy el ejemplo de llenar una tina de baño gota a gota igual se va a llenar entonces en estos casos yo personalmente a veces lo utilizo o lo utilizo cuando me toca utilizarlo el sistema de micropulso lo utilizo sabiendo de que tengo una vía de drenaje trabajando ya sea una trabeculectomía ya sea alguna parte del trabeculado presente que se pueda ver con neoscopía ya sea una válvula que aunque esté fallando y con medicación sé que por algún lugar está saliendo ese muracuoso pero hacerlo el micropulso en un sistema en un ojo que está todo fluido con presión alta con acetazolamida en general a mí no me ha parecido como algo que solucione problemas sino ganar tiempo no sé su opinión bueno hay que hay que recordar que cualquier tipo de láser por lo regular es temporal el efecto que nosotros tenemos entonces si un paciente ya está multidratado como es en el caso de Lisa que presentó que ya tenía varios procedimientos y no había tenido un éxito no se había logrado una reducción de la presión intracular en forma adecuada pues son pacientes que ya tienen una menor expectativa para lograr un efecto y sobre todo en micropulsos porque en micropulsos pues la energía o más bien el poder de trabajo es un tercio de lo que se aplica con la con la energía láser continua entonces aquí creo que creo digo no tengo evidencia pero creo que el efecto va a ser mucho menor en un ojo ya varias veces tratado pero no así y sería cuestión de evaluarlo en con una endociclofotocoagulación en donde tú vas visualizando el cuerpo ciliar y vas viendo cuál puedes realmente provocar una termodestrucción ahora cuáles cuáles son los pacientes en donde yo no haría una un micropulsos o subciclofotocoagulación como también se conoce pues serían aquellos pacientes en donde ya hay una serie de procedimientos de varios procedimientos que no han dado resultado válvula trabeculectomía etcétera yo pienso que la el micropulsos es es un tipo de cirugía mix que en un momento dado debe de utilizarse incluso en pacientes vírgenes que no han tenido cirugía porque eso nos va a dar otra vez la pauta de ganar tiempo de esperar de lograr nosotros los primeros pacientes que hicimos tenemos no sé ahorita un promedio ya importante más de 100 pacientes que hicimos sobre un promedio de 24 milímetros de mercurio promedio de presión intraocular logramos después de dos años un control a 14 milímetros de mercurio promedio en pacientes de difícil control es un es un buen resultado son pacientes que ya habían tenido válvula cirugía de trabeculectomía válvula se habían hecho otros procedimientos pero yo veo la gran ventaja de esto de esta tecnología en pacientes con daño leve o moderado que tienen dos o tres medicamentos que ya se les hizo un SLT o un láser argón y que no habían funcionado estamos haciendo un trabajo en estos pacientes para ver realmente a largo plazo si esto es de utilidad y que tanto logramos mantener una presión controlada ahora esto es debatible porque también hay complicaciones que se han encontrado que son anecdóticas por otro lado yo he oído a colegas que dicen que han desarrollado catarata después de la colocación de micropulsos el edema macular que sí está reportado y hay que tomarlo con reserva pero hay que seguir avanzando sobre esta tecnología que nos puede ayudar a lograr controles más adecuados incluso antes de hacer una cirugía invasiva aunque sea mínimamente invasiva como puede ser cualquier cirugía ocular de la que ya hemos visto de la que ya hemos hablado Muchas gracias doctor quisiera aprovechar para ver los comentarios del público el primer comentario fue de la doctora María Alejandra Aguilera que comentaba ya que hubo dos casos de válvulas en estos casos donde hay muchas zonas de fibrosis y todas esas cosas ¿qué experiencia tienen los panelistas y el doctor Jiménez con la opción de la válvula colocada inferior? Nico si quieres responder ya que precisamente sobre tu caso Sí en realidad en un principio tratamos de poner en la parte superior y más cuando el paciente es relativamente joven y tratar de dejar una segunda opción en la parte inferior más que nada pues ya estaba todo abierto y porque consideramos que era una posibilidad ponerlo y no había mayor inconveniente bueno en este caso particular resultó un poco más complejo de lo habitual pero sí podría haber sido una alternativa claramente hacerlo en la parte inferior y seguramente hubiese sido mucho más sencillo porque está virgen toda esa conjuntiva una cosa que cuando la porción temporal es la más adecuada hay veces que no es posible y se tiene que colocar en el sector yo prefiero el sector temporal inferior ¿por qué no el nasal inferior como sugería? porque ahí hay restricciones de los movimientos oculares y puede haber limitaciones tales que provoquen estrabismos que pues a veces complica más esto complica más la calidad de vida del paciente entonces yo pienso que si no se puede colocar en el sector temporal superior puede colocarse en el sector temporal inferior que tenemos más espacio tenemos mayor posibilidad de un campo operatorio mucho más adecuado que lo que podríamos tener en el sector nasal inferior excelente muchas gracias tenemos un comentario a las válvulas inferiores ¿qué experiencia tienen con con el tema del riesgo de infección? ¿no? porque hay trabajos que han reportado hasta un 25% de los casos con que han llegado a tener procesos infecciosos no sé podríamos criticar los estudios a ver que también están hechos pero en definitiva sabemos que el riesgo de infección es bastante más alto entonces ¿qué experiencia tienen ustedes con eso? es un riesgo definitivamente pero hay veces que no hay otro lugar entonces pues es necesario ponerlas allí o buscar otra alternativa ahora afortunadamente tenemos mucho más alternativas que las que teníamos antes yo recuerdo hace 20 años un poco más bueno antes era la pura trabeculectomía o las esclerectomías ¿no? o sea eso ya es historia ahora tenemos una serie de procedimientos que dependiendo del paciente y sus características podemos nosotros alinear cuál es la cirugía si no podemos poner una válvula superior y tenemos riesgo o miedo o temor de que haya una infección pues podemos ahora buscar otras alternativas si otra vez volvemos al láser ¿no? al láser de microcurso pero bueno habrá que ver cada paciente individualmente qué es lo que se requiere doctor Jesús una pregunta y digamos ahí en ese abordaje inferotemporal usted el manejo del oblicuo inferior cómo se mete por debajo ¿cómo hacen esos casos con los músculos? hay que tener cuidado y se mete por debajo exactamente se disecca muy bien y se mete por debajo del músculo ahora aquí hay un punto interesante qué bueno que tocas ese punto de los músculos fíjate que la válvula y de barbel precisamente usan los músculos para poder fijar la válvula porque tiene alas muy grandes y entonces utilizan los músculos para fijar la válvula que vale la pena decir ahora nosotros ya tenemos en México no sé si en otros lados de Latinoamérica tengan barbel hemos tenido muy buena experiencia con las válvulas de barbel un número importante de casos de diferentes tipos de glaucoma son válvulas que han resultado exitosas durante años hemos usado AMED pero estamos empezando a usar estas válvulas cuya cirugía es mucho más compleja más laboriosa pero finalmente el resultado está siendo muy muy bueno en pacientes de diversos tipos de glaucoma muchas gracias doctor quiero igual ver un comentario que escribe el doctor Miquel Petito de Venezuela aprovecho para mandarle un saludo a Miquel fuimos compañeros en la clínica de Juan San Paulesi hace muchos años qué gusto que nos esté siguiendo desde Venezuela él indica sobre el paciente la doctora Elisa que probablemente los médicos que la vieron previo no se realizó tal vez un incompleto diagnóstico del Axenfeld-Rieger porque en estos casos de malformaciones la trabeculotomía podría más bien produce desgarros que llevan a todas las adherencias que llevaron a todas esas complicaciones con las que ya la doctora se tuvo que encontrar con el paciente un poco más grande sí qué opinas Elisa creo que tienes razón lo que es la trabeculotomía cualquier procedimiento de cirugía que involucre tocar el ángulo siempre ahí es un problema y la trabeculectomía también lo es y de hecho la única razón por la que si uno lee la literatura está la trabeculectomía como una de las posibilidades quirúrgicas de estos pacientes la realidad es que sabemos que lo que son los reperes anatómicos no están respetados está todo distorsionado entonces uno como me pasó a mí entras en un lugar donde teóricamente es el lugar correcto dices acá es todo perfecto pones las estructuras y cuando entras te encontrás con vitrio que fue lo que me pasó a mí después volví a busqué la historia pude acceder a la historia de aquel momento y en el otro ojo también tuvieron salida de vitrio los cirujanos que lo operaron hace cuatro años en ese lugar entonces sí claramente eso lo vi después pude acceder después de que yo ya la había hecho y la única razón por la que se la hice fue porque en realidad en el otro ojo habían dado bien ayudó a controlarle la presión y porque la verdad lo usé como paso previo a hacer toda esta otra cirugía mucho más agresiva si fuera ahora claro viéndolo con el diario del lunes digo ¿a qué me metí? pero bueno en su momento lo vi como una posibilidad sobre todo teniendo la experiencia que el otro ojo le había ido le había ido bien excelente bueno la verdad que seguramente a usted le pasa lo mismo a mí cuando hablamos de glaucoma el tiempo no se me pasa y podría seguir toda la noche no sé si quiere tener algún comentario final doctor Jesús para cerrar la la sesión bueno nada más comentar algo yo promoví publicité este webinar en LinkedIn y lo que yo puse es escuchemos a la nueva generación de especialistas en glaucoma en Latinoamérica y la verdad para mí ha sido un gusto estar con ustedes jóvenes que tienen tanto interés y tienen tanta avidez de conocimiento y que ahora ya son unos especialistas que están mostrando sus capacidades y lo han mostrado en estos casos que han presentado creo que ha sido una experiencia muy grata muy buena te agradezco Manuel Justiniano por esta invitación nuevamente y bueno a cada uno de ustedes Nicolás Elisa Gustavo y Luis Luisito les mando un cariñoso abrazo y espero verlos pronto muchas gracias muchísimas gracias doctor parte nuestra más bien antes de que terminemos que Marcelo y la y Ana Cristina quieran hacer algo me gustaría si pueden conectar su cámara para que nos tomemos la foto oficial conectamos listo muchas gracias ahí está a ver ahora sí ya está mando también listo perfecto ahora sí gracias Marce te dejo con el micrófono gracias José bueno ahora como hablamos con Ana Cristina vamos a pasarles una pequeña sorpresa de la TAM y posteriormente pasamos al sorteo Ana Cristina y Angie por favor si pueden poner el video con el micrófono con el micrófono chiquita con la TAM mt mt Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.